Hoy justamente ha terminado la etapa de hibernación, como se conoce, y ha vuelto un poco la situación de hace dos semanas con este segundo llamado estado de alarma. Aun cuando los casos rozan casi los 170.000 contagios y unos 17.000 fallecidos, hoy ha vuelto actividades económicas relacionadas sobre todo con la industria y la construcción. Y desde luego esto ha generado un estado un poco de incertidumbre, justamente porque se conoce que esta pandemia tiene una fase que es asindomática y desde luego estos trabajadores salen a sus puestos laborales y aunque hay un plan del gobierno que lo ha comunicado durante todo el fin de semana para disminuir los contagios, la entrada un poco escalonada, los puestos laborales, se reparten digamos mascarillas en algunos medios de transporte, aún sigue existiendo preocupación, sobre todo por los empresarios que no tienen capacidad de garantizar medios apropiados de protección para sus trabajadores. Y desde luego son gente que luego vuelve a casa, así que el problema o la preocupación sobre el contagio sigue estando latente. Bueno, y en ese sentido, yendo a Brasil, creo que el tema del día sigue siendo este debate que hay, de hecho el Ministro de Salud en las últimas declaraciones que leí había dicho, la gente no sabe a quién creerle, si hay presidente que va más por el lado de proteger la economía que los especialistas que apuntan más bien a la salud, que es el caso un poco de Argentina, pero ya vamos a llegar ahí. ¿Cuál es la situación hoy en Brasil? La salud y todos los otros ministros están por seguir las orientaciones de la Organización Mundial de la Salud. Y nuestro presidente, no que nos sigue, pero él tiene algunas opiniones un poco más fuertes, se puede decir así, ¿no? Por el tema de la economía, que está un poco más preocupado por eso. Pero la gente está por seguir el ministro, ¿no? Y eso se dice que, bueno, pero también hay un poco el reflejo de cómo la populación está dividida, ¿no? Muchos, algunos siguen el presidente, pero no es la mayoría, la mayoría está por el ministro. Y la mayoría, sí, sabes que tienen que quedarse en la casa y, bueno, y ahí vamos. Claro, porque de lo que siguen hablando de muchos es cómo ha caído la imagen de Bolsonaro a partir del coronavirus y de estas decisiones que se han ido tomando, ¿o no? Sí, pero hay muchos que lo siguen también y hay muchos que hablan que es un juego político. Pero sabemos que sí hay una parte política que se está aprovechando de esta situación, pero de verdad hay un tema de salud, ¿no? Hay la contaminación, la gente está, bueno, enferma y hay un riesgo gigante de colapsar todo el sistema, ¿no? Entonces, ahí vamos. Y viniendo a la Argentina nos encontramos con una decisión que para muchos fue prematura, pero que a decir de las cifras y lo que estamos contando fuera del país, evidentemente resultados se están trayendo. No sé cuál es la impresión de estas políticas públicas que se han adoptado en el país según las especialistas en Argentina. No sé por quién quiere que arranquemos, si por Agustina o Cristina. Agus. No tengo audio, Agustina. Bueno, vamos con vos, Cristina, mientras vemos si podemos... Mientras arreglamos el audio de Agustina. Ahí va. ¿Está? Sí, sí, te escucho. Ah, bien. En realidad, lo que tendríamos que decir desde el espacio de las políticas públicas, que es aquello a lo que yo me dedico y su evaluación, hay un conjunto de cuestiones a ver, porque para nosotros las políticas públicas son como nudos del proceso social que nos permiten ver cómo está la relación Estado-Sociedad. Y no es que descubrimos cómo está la relación Estado-Sociedad a partir del coronavirus en torno a esta cuestión. Bien. Lo que vemos es que las desigualdades sociales se han puesto muy en evidencia, muy sobre la mesa, en relación a cuáles son las decisiones que se toman para tratar de paliar los efectos, sino resolver la cuestión. Y entonces esto nos permite ver el estado del Estado para atender y que en realidad podemos decir no fue prematura la decisión de tempranamente declarar la cuarentena, disponerla. Me parece que la sociedad respondió bien en el sentido de que se sintió cuidada, atendida. Ahora, los modos en que este cuidado y esa atención se pueden llevar adelante son muy diversos en función de los espacios sociales que se ocupan y de la condición social de los destinatarios. En el país lo que hace mucho ruido y lo que genera tensión es el hecho de que el estar en su casa implica tener casa y a su vez cuando no se tiene casa adecuada y se dice, bueno, cerramos un barrio para que el aislamiento sea comunitario, también vemos que no se dan las condiciones de seguridad a las que pueden acceder otros sectores que podemos considerarnos los universitarios un tanto privilegiados. Sí, exactamente. La desigualdad es una de las grandes preocupaciones, fundamentalmente si queremos garantizar en todas las mismas condiciones de cuidado en torno a, bueno, cuáles son las recomendaciones que se van desprendiendo. Y también atendiendo lo que decías, en qué situación nos encuentra como país esta en particular. Evidentemente no estábamos en la mejor y ahora nos encontramos con esto. No sé si te tengo, Agustina, ya si me escuchás y si te podemos escuchar también. Por ahí viene, pero bajito, pero te tenemos. Ahí va. Y bueno, básicamente toda la Argentina a nivel internacional ha sido destacada por la mirada multidimensional que ha tenido durante la pandemia Sí, te escuchamos muy bajito, lamentablemente, pero bueno, sabemos y ya estamos experimentando también nosotros con esto que puede fallar. Se nos va un poquito el audio. Pero bueno, entendíamos que hablabas de las cuestiones internacionales. A las cuatro en realidad va la siguiente pregunta y tiene que ver un poco con lo que señalaba Agustina y es, en este marco internacional todos sabemos que después de que se vaya haciendo un poco más libre el aislamiento o de alguna manera que se vaya liberando un tanto la situación, el mundo ya no es el mismo, ni va a ser el mismo al menos por un tiempo de aquí en adelante. ¿En eso están de acuerdo? ¿Cómo lo vive España a esta situación? Y más ahora que empieza un poco a ablandarse el aislamiento. A ver, realmente el aislamiento no se ha ablandado y yo creo que el gobierno ha insistido un poco en ello, aunque sí se nota, si ven las imágenes de España, un poco de relajamiento, justamente porque ya hay unos puestos laborales que se han reactivado. El confinamiento todavía es una realidad y también es una realidad el cambio de paradigmas, en la vuelta a la normalidad hay un poco de incertidumbre porque no se sabe todavía a día de hoy cómo va a ser esa llamada escalada que se repite en cada una de las alocuciones del Ministerio de Sanidad y del resto de instancias del gobierno y realmente se sabe que va a haber cambios importantes en esta vuelta a medio gas. Y esos escenarios básicamente van a depender de un posible escenario que es la situación sin vacuna, que es la que tenemos ahora, un fármaco, algún retroviral potente que pueda paliar los efectos de la pandemia y luego cuando ya exista. Y desgraciadamente va a haber unos tiempos que recorrer y por tanto va a haber una afectación económica y social importante. Yo creo que ya a día de hoy se está hablando un poco de posibles efectos de determinados sectores, aunque aún es muy prematuro. Ya viendo un poco el parón en sectores claves, por ejemplo, en el turismo, que es un sector importante para el PIB en España, ya se está evidenciando realmente esa recesión a la que ya nos estamos preparando por desgracia y a los millones de parados que va a significar para España todas las políticas y todas las medidas que se han adoptado para detener el avance de la pandemia. Comentaban un tema muy interesante que es de que Argentina se ha preparado anticipadamente con el tema de la cuarentena, que yo creo que eso es un elemento y una medida muy a discusión en varios países. Yo creo que la celeridad, la agilidad en tomar medidas de este tipo, sobre todo en sociedad con fragilidad en el sistema sanitario o con insuficiencia de recursos, es una medida oportuna, porque los impactos en la economía van a ser de alguna manera mejor o peor o se pueden sobrellevar de determinada forma. en esta agilidad a la hora de adoptar determinadas medidas, que no fue el caso de España, a nosotros nos ha pillado un poco más tarde, ya cuando el nivel de contagio era bastante mayor, eran fechas también de celebraciones públicas, de ferias, de movilizaciones por el Día de la Mujer, es una sociedad también de mucha cercanía a nivel social, con lo cual ese fue el pico y el estallido de los contagios. Y claro, ya la cuarentena ha disminuido la propagación, pero ya tenía desde luego un grado de propagación bastante importante. Bueno, Renata, en ese sentido, un poco imagino que pensarás lo mismo, con la diferencia de que todavía hay un Brasil, porque hablábamos más temprano, como acomodándose a establecer protocolos o tomar decisiones unificadas. Sí, ese es el tema del confinamiento en Brasil, es un poco particular, porque hay las elites, es muy fácil quedarse confinada, ¿no? Yo, por ejemplo, por suerte, afortunadamente tengo mi escritorio, puedo seguir trabajando, puedo tener mi sueldo y todo, ¿no? Y así como toda la gente que trabaja conmigo. Pero algunos que trabajan conmigo, tienen un apartamento chico y tienen que estar como con cinco personas, más los niños y todavía hacer la parte de enseñanza. Entonces, yo, otro día una trabajadora, hablando con ella, me dijo, oye, tocar mi trabajo sí es posible, pero yo tengo una nena que está con siete años y tengo que alfabetizarla. Y lo que yo sé hacer en relación de alfabetizar. Bueno, ese es un punto que, bueno, para unos es muy fácil quedarse confinado y seguir su vida y adaptar su trabajo. Pero para otros no es tan fácil por el contexto familiar que tienen. Y además los otros, como Johanna estaba hablando, que sus trabajos no se adaptan a la parte online. Y cómo volver a trabajar, por ejemplo, la industria, ¿no? Y en Brasil tenemos el tema de las favelas. Que eso ni saneamiento básico tienen. Ni agua para mantener la higiene, ¿no? Y entonces el gobierno ha instalado como cajas de agua para que se puedan lavar, pero no es suficiente, ¿no? Cómo hacer el confinamiento en su casa sin una pieza vive en diez. Sí, es lo que señalaba Cristina, ¿no? Quedarse en casa suena muy bien, pero ¿en qué parámetro, de qué características de casa estamos hablando? ¿Cuál es la realidad de cada uno? Sí, y además de ser un espacio chiquito, ¿no? Tener todo el tema que no tiene ni agua. Entonces, ¿cómo se va a ver? Bueno, vamos niños a lavar las manos. Sí, perdón. Entonces, hay todo un tema y bueno, es reflejo de años de una política de gobierno, bueno, que tiene que encontrar una solución, ¿no? Y yo veo que por pasar por todo eso, quizás ahora, por ejemplo, el sistema de salud en Brasil, todas las universidades están a tope trabajando para investigar alternativas de bajo costo para la salud. Quizás, ¿no? A ver un poco la parte de oportunidad de esta situación, porque antes la universidad miraba, bueno, ahora voy a investigar lo que me da gana. No, vamos a investigar algo que va a impactar, que de verdad va a traer resultados impactantes en la sociedad, ¿no?